Ayer, bueno, ayer vimos una imagen, ayer hubo juicio, tiene usted un juicio porque, bueno, porque Cristina Cifuentes en varios medios de comunicación dijo esto, dijo que la plataforma de afectados por la hipoteca, pues digamos, vinculados a ETA, filo de tarras, bueno, lo comentaba así Cristina Cifuentes. Es muy triste. Esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo, bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Yo no sé si es caleborroca o no es, si no lo es, desde luego es algo que se le parece. Bueno, el fiscal ha dicho que esto no es delito, no sé si le ha sorprendido. Es grave, sí, bueno, nosotros pusimos una demanda porque efectivamente, o sea, aparte de que esté obviamente mal, que a uno le relacionen con algo, porque no es un insulto cualquiera, o sea, estamos hablando de que una responsable de gobierno, no es entre ciudadanos que se insultan, y eso puede ser más grave o menos grave, sino que hay una responsable de gobierno que además tiene competencias directas en materia de seguridad, con lo cual todo el mundo que la escucha hablar entiende que sabe lo que está diciendo, pues te relaciona, no con el terrorismo en general, porque eso todavía, mira, podría ser una forma de, pues que se te va la boca y utilizas una palabra un poco exagerada. No, no, te vincula concretamente con ETA, que es un tema muy sensible aquí, que ha causado mucho dolor, y que hay mucha gente que le hace saltar. Entonces, eso evidentemente es grave en sí mismo, pero es que tiene graves consecuencias, porque eso inmediatamente después de hacer esas declaraciones, pues llegan todos los insultos, las amenazas de muerte, ya no solo a mí, sino a la familia, te cambia la vida, tienes que tomar... Fiscalía ha dicho libertad de expresión. Claro, entonces, al poner la demanda lo increíble es que te encuentres, o sea, ya la señora Cifuentes no se presentó, que ya, a mí me parece un poco feo que una responsable de gobierno haga... Puede no hacerlo, ¿no? Puede no hacerlo, pero a mí me parece feo, creo que tendría que haber dado la cara. Envió al abogado del Estado, que pagamos con nuestros impuestos, y lo increíble es que Fiscalía la defendió incluso más que el abogado del Estado, y dijo, y es curioso porque dijo, reconocieron todos los hechos que denunciábamos, es decir, reconocieron que efectivamente no había ninguna base para esas acusaciones, eso tanto el abogado del Estado como Fiscalía, reconocieron que sin haber ninguna base, eso por lo tanto era una ofensa al honor, reconocieron también una cosa que agrava, según la ley, la situación, que es que en ningún momento ha rectificado ni ha pedido disculpas, cuando lo podría haber hecho, ¿no? Puede haber un calentón, pero luego puedes pedir disculpas y rectificar, no lo ha hecho, y a pesar de reconocer todos estos hechos, Fiscalía pide que no se estime la demanda, porque considera que debe ser más importante la libertad de expresión que el derecho al honor, en este caso, en mi persona. Pero claro, que te lo digan las personas que precisamente impiden, por ejemplo, en Madrid como se reprimen las manifestaciones, por ejemplo, los escraches, la señora Cifuente pone multas a escraches que los propios jueces han dicho que eran perfectamente legales y democráticos, pero en general, ¿no? Como retuercen la legalidad, como intentan aprobar una ley de seguridad ciudadana para impedir protestas y manifestaciones, entonces ahí no les preocupa la libertad de expresión, en cambio aquí, y además otro dato importante, la señora Cifuente hace pocos meses pidió cuatro años de cárcel a un ciudadano desconocido por insultarla en Twitter. Cuatro años de cárcel por la vía penal, por la vía penal. Y ahí la libertad de expresión no le pareció que fuera prioritaria, le pedía cuatro años de cárcel. Aquí hemos ido por lo civil y Fiscalía nos dice que tiene que ser más importante la libertad de expresión cuando, insisto, ella no es una ciudadana cualquiera, sino que tiene un altavoz mucho mayor y más credibilidad, y lo que ella diga tiene consecuencias a diferencia del otro ciudadano. Lo que pasa es que hay algunos miembros del Partido Popular que esto de ETA lo ven en todas partes, es decir, porque es que lo hemos vivido en las últimas horas. Carlos Iturgaez dice que el principal aliado de Mas es ETA, y Juan Cotino, que debería esconderse con todo lo que tiene, vuelve a hablar también de ETA. Y mayor oreja, Beatriz Zamorano, en tan solo unas horas, varios militantes o dirigentes del PP diciendo que detrás de Artur Mas está ETA. Pues sí.